Existen dos enigmáticos símbolos milenarios, los cuales aparecen en distintas culturas alrededor de todo el mundo. Mucho antes de que Colón llegara a América. Unos símbolos que en su simple representación guardan un conocimiento muy avanzado. Conocimientos que nos fueron otorgados por seres superiores a nosotros. Unos seres a los que llamábamos y venerábamos como dioses. Los cuales diseminaron los mismos conocimientos en cada continente. Pero que con el paso de los milenios decidieron que estos saberes deberían ser borrados. Destruidos. Prohibidos. Y reservados para un selecto grupo de personas. Esto como consecuencia de la disputa entre estos seres. Los cuales una parte de ellos querían darle al humano conocimientos y otra parte no lo creía buena idea. Ya que nosotros, con el tiempo podríamos convertirnos en una amenaza para ellos. Este conflicto está representado en muchas mitologías. La más famosa de ellas es la historia del Génesis que involucra a Eva, la serpiente, y el dios Yahvé. Y como ya sabemos, el bando vencedor, el que hoy tiene el control de este planeta, es el que pretende continuar manteniéndonos ignorantes. De estos grandes saberes solo nos queda su representación, grabadas en piedras, ornamentos, en algunos pocos papiros y códices, y en el inconsciente colectivo, al punto que hoy día seguimos utilizando esta simbología, y en la mayoría de los casos, sin saber su verdadero significado. El laberinto. El laberinto. Esto es un mapa o esquema, que muestra el camino del alma en este universo, un universo que es mucho más amplio y complejo que el que podemos observar. Hay muchas versiones de este esquema, muchas de ellas fueron deformadas y simplificadas al pasar los milenios. Pero el esquema más definido y completo del laberinto lo podemos encontrar en la Catedral de Chartres ubicada en Eure y Loire, Francia, a unos 80 kilómetros al suroeste de la capital París. En el centro de este templo religioso encontramos el llamado laberinto de Chartres, el cual contiene 11 niveles. Y por el que, debido a su entrincada configuración, debemos dar 33 vueltas por estos niveles hasta alcanzar el centro. Un centro que representa la iluminación. ¿Y qué tiene de especial esto? Bueno, 33 y 11 son números muy importantes dentro del ocultismo. Pero sobre todo este último guarda un conocimiento que actualmente estamos redescubriendo. Ya que, según la teoría de cuerdas, vivimos en un universo de 11 dimensiones. Todos nosotros en este momento, estamos experimentando la vida en una combinación de sólo 4 de esas 11 dimensiones. Nuestro plano de existencia está compuesto de 3 dimensiones espaciales y una temporal. Y se preguntarán, ¿qué tendrá que ver esto con el camino del alma que plantea el laberinto? Pues justamente, el alma debe recorrer estas 11 dimensiones hasta alcanzar la iluminación, ya que también podemos experimentar la vida en otras dimensiones o mejor dicho, en otra combinación de dimensiones. Siendo la número 11, un plano de existencia en donde el alma puede expresar todo su potencial. Donde ya no dependeríamos de nuestra forma física sino que seríamos energía pura. Pero como nos muestra el laberinto, este no es un camino lineal. El alma para alcanzar el punto más elevado deberá recorrer varias veces las mismas dimensiones pero experimentarlas de diferentes formas. La masonería sugiere que este recorrido consta de 33 experiencias de vida. El árbol de la vida El árbol de la vida al igual que el laberinto representa el camino del alma, pero agrega algunos detalles más para entender cómo funciona este sistema. En esta representación maya encontrada en la tumba de Pakal en Palenque, la cual algunos desinformadores, o mejor dicho, desinformados, señalan que se trata de una nave espacial. En realidad es un esquema del viaje del alma. Vemos como del gobernante Pakal, al morir, crece un árbol que es por el cual viajará su alma, y en la cima de este árbol encontramos la imagen del ave astral, que representa la iluminación. Al igual que el árbol de la vida nórdico. Y el sumerio. Ahora noten la increíble semejanza entre esta representación sumeria y esta maya. Dos culturas que en teoría nunca se conectaron. Por su parte el árbol de la vida del Kabbalah, nos muestra un esquema en que cada esfera representa una dimensión, once en total, al igual que el laberinto. Y además podemos observar las diferentes conexiones entre estas dimensiones. Las cuales, sumadas a las esferas, nos da un total de treinta y tres. Treinta y tres posibles mundos que nuestra alma debe recorrer. También el árbol de la vida celta nos da un importante dato, su representación en forma de toroide nos habla de un sistema continuo, en donde la energía fluye hacia arriba y luego retorna en un proceso de retroalimentación eterna. Ahora aquí viene lo perturbador, en el libro del Génesis se nos cuenta que los dioses se alimentan de los frutos del árbol de la vida, es decir, de las almas que por él circulan. Volviendo al árbol de la vida maya, vemos como en parte de ese árbol hay frutos, los cuales tienen rostros humanos. En la mitología griega nos cuenta que dentro del laberinto hay una criatura que literalmente devora humanos. También es posible, que aquellos seres que existen en los planos más elevados, estén manipulando este sistema, evitando que nuestras almas evolucionen en pos de algún beneficio para ellos.